Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy, quédate conmigo amor, que te quiero y viviré yo siempre, amándote. Amándote haces mi vida hermosa, cada día de mi vida está lleno de ti, amándote yo veo el sol brillar mi amor, cada vez que te beso te quiero más, mucho más. La 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 la. Esto es lo nuevo. ¡No más! Y nada más. Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor que te quiero y viviré yo siempre Amándote haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso te quiero más, mucho más No, no me digas que ya me has dejado de amar Porque sabes que te amo de verdad ¿Cómo has podido olvidar las noches de pasión? Los momentos de amor entre tú y yo Si me dejas de pena moriría Si me olvidas de amor sin ti que haré Como un loco por la calle vagaré Olvidas que juramos el amor eterno ante Dios Y que nada ni nadie nos obligó con el amor Crees que es muy fácil decir adiós Olvídate no me propongas separación No, no me digas que ya me has dejado de amar Porque sabes que te amo de verdad ¿Cómo has podido olvidar las noches de pasión? Los momentos de amor entre tú y yo Si me dejas de pena moriría Si me olvidas de amor sin ti que haré Como un loco por la calle vagaré Olvidas que juramos amor eterno ante Dios Y que nada ni nadie nos obligó con el amor Crees que es muy fácil decir adiós Olvídate no me propongas separación Saludos a todas las chicas El tiempo me enseñó El rojo es pasión es fuego ardiente de felicidad Con rosas rojas yo te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi A diario te enviaré mil rosas de color Tu casa cubriré me aceptarás Me aceptarás con rosas rojas de color Te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi Y se vale sobar Vamos a pasear al parque donde te conocí Para recordar aquel día tan feliz Estaban cayendo gotitas de chipichipi Y entre los jardines de pronto te vi Y te acompañé Y te acompañé Nacía un romance 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 Estaban cayendo gotitas de chipichipi y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi y te acompañé, nacía un romance De pronto te vi y te acompañé, nacía nuestro amor Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño, yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera, si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad Tu sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la vida que te mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño, yo no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, mas no es porque no te quiera, si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di La ra 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 El juego comienza a ganaditos de la mano, con un nuevo baile, este es el juego de la... El juego comienza a ganaditos de la mano, con un nuevo baile, este es el juego de la... La pluma de mi tía, siempre interviene en este juego, y el registro de mi tío, nunca interviene pero ya... La pluma de mi tía, siempre interviene en este juego, y el registro de mi tío, nunca interviene pero ya... Si tu intervienes en él, también te divertirás, y con tu pareja jamás lo gozarás, y nunca te aburrirás... La 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 la, la 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 la, la 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 la... Si tú intervienes en él, también te divertirás Y con tu pareja más lo gozarás y nunca te aburrirás ¡Felicidad! ¡Felicidad! Hoy te vuelvo a encontrar, cuánto tiempo huiste de mí ¡Felicidad! No te vuelvo a dejar, no podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Una vez nuevo, sólo que te conocí Sólo que te conocí ¡Felicidad! ¡Felicidad! Hoy te vuelvo a encontrar, cuánto tiempo huiste de mí ¡Felicidad! ¡Felicidad! No te vuelvo a dejar, no podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Una vez nuevo, sólo que te conocí Sólo que te conocí Yo quisiera probar un besito de ti, mi linda chaparrita Y si no me lo das, yo te voy a robar Con esos que yo quiera de tu linda boquita Anda dime que sí, no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no te robar los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que hacen llorar Como los da tu boquita Yo quisiera probar un besito de ti, mi linda chaparrita Y si no me lo das, yo te voy a robar Los besos que yo quiera de tu linda boquita Anda dime que sí, no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que hacen llorar Como los da tu boquita Yo quisiera probar un besito de ti, mi linda Mi linda chaparrita Y si no me lo das Y si no me lo das, yo te voy a robar Los besos que yo quiera de tu linda boquita Anda dime que sí, no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que hacen llorar Como los da tu boquita Una basura No, la baña morada No, la baña morada No, la baña morada ¡No, la baña morada! ¡Eh! ¡No suelto! Oiga, señor, y aquí para dónde nos metes el sol Si estás a hacer el kilómetro del monte Moreno Cuidado por el mar El barcillón mayor Es mía, es mía, yo la metí Te vas a poner crema Te vas a poner como la vaca Bien dorado ¿Qué tal amigos? Con ustedes una vez más Pero que es prohibida La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no tiene corazón Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón 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 Mira, me sale un perrito Vende un boleto a ver si te lo saca Tú jamás me podrás convencer De que ya se olvidó de mi amor Y es que yo sé que de verdad Y es que yo sé que de verdad Me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Nuestro amor cruzará cielo y mar Porque es un amor sin igual Y es que yo sé que de verdad Y es que yo sé que de verdad Me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Mariposa, oh mariposa Sabes bien que volveré Mariposa, oh mariposa Junto a ti me quedaré Nuestro amor cruzará cielo y mar Porque es un amor cruzará Porque es un amor sin igual Ya lo ves, no dudes más Me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Mariposa, oh mariposa Sabes bien que volveré Mariposa, oh mariposa Junto a ti me quedaré Mariposa, oh mariposa Sabes bien que volveré Mariposa, oh mariposa Junto a ti me quedaré Mariposa, oh mariposa Y ahora con ustedes ¡Opa! La hora se acerca, me marcharé Veo el reloj marcar a las seis Me doy vueltas en mi habitación Siento tristeza al pensar Y amor Siento yo la cruda realidad Que de ti me tengo que ausentar En silencio quisiera marcharme Y no lastimarte con este adiós No, pero no Si te adoro Si te adoro Vida mía Enfrentaré el momento De esta triste partida Extrañaré amor Si amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre amor La hora se acerca, me marcharé Veo el reloj marcar a las seis Me doy vueltas en mi habitación Me doy vueltas en mi habitación Siento tristeza al pensar Y amor Siento yo la cruda realidad Que de ti me tengo que ausentar En silencio quisiera marcharme Y no lastimarte con este adiós No, pero no Si te adoro Vida mía Enfrentaré el momento De esta triste partida Extrañaré amor Si amor Si amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre amor Para siempre amor Para siempre amor Ya no quiero Ni verte en la cara Que te quise Que te quise No voy Y que no se cuanto Me conoces Y sabes quien eres Y para mi no valen tus quereres Quisiste Quisiste pisotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar De tus pasiones De tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho y esta despedida Te borré Te borré y me borré Y me borré Del pensamiento Adiós es lo mejor Que puedo hacer Dicen que Dicen que Sufres por mi presencia Que has llorado Mil mares de llanto Que te quise Que te quise Y que no se cuanto Me conoces Y sabes quien eres Para mi No valen tus quereres Quisiste pisotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar De tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho y esta despedida Me borré y me borré Del pensamiento Adiós es lo mejor Que puedo hacer Desde que tu te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor Fueron un imposible Y yo se que tu amor No ha de ser para mi Jamás de la vida Jamás de la vida Ya harás el consuelo De un amor Que te sepa comprender Desde que tu amor Desde que tu te alejaste Desde que tu te alejaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Tu amor Tu amor Tu amor y mi amor Fueron un imposible Y yo se que tu amor No ha de ser para mi Jamás de la vida Jamás de la vida Jamás de la vida Ya harás el consuelo De un amor Que te sepa comprender Desde que tu te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Triste y solitario Caminaba Triste y solitario Por la plaza Caminaba yo Y recordaba A mi linda nena Que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me vio Más ella no me vio Más ella no me vio Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y por la vez Más ella no me vio Y en la vecina Más ella no me vio Más ella no me vio Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo Ya está casada Y la vecina ya está bailando ¡Aquí va a votar! ¡Aquí va a votar! ¡Aquí va a votar! ¡Aquí va a votar! Vamos a pasear al parque donde te conocí Para recordar aquel día tan feliz Estaban cayendo gotitas de chiquichiqui Y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi Y ya no bañé Nacía un romance De pronto te vi Y ya no bañé Nacía nuestro amor Vamos a pasear al parque donde te conocí Para recordar Para recordar aquel día tan feliz Para recordar aquel día tan feliz Estaban cayendo gotitas de chiquichiqui Y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi Y te acompañé Nacía un romance Nacía un romance De pronto te vi Y te acompañé Nacía nuestro amor Nacía un romance Nacía un romance De pronto te vi Y te acompañé Y te acompañé Nacía nuestro amor Para el amigo de los niños Fue en verano, fue en verano cuando yo te conocí Tú tenías quince años cuando yo mi amor te di Pero el tiempo que ha pasado me ha dejado una ilusión De vivir enamorado, de vivir por ti mi amor El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido aunque no quieras de mi saber El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido aunque no quieras de mi saber De saberlo no me enojo hay sentimiento en mi corazón Sabiendo que te alejaste y me dejaste con la ilusión Pero el tiempo que ha pasado me ha dejado una ilusión De vivir enamorado, de vivir por ti mi amor El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido aunque no quieras de mi saber El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido aunque no quieras de mi saber Oiga señor, debo fotógrafo por favor Oiga señor, debo fotógrafo por ti mi amor Yo de ti nunca me olvido aunque no quieras de mi saber Oiga señor, debo fotógrafo por ti mi amor Yo de ti nunca me olvido aunque no quieras de mi amor Oiga señor, debo fotógrafo por ti mi amor Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo, tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años, yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas, dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Y ese era un palito, que se llamaba retintón Se cayó y se pegó Mirándote a los ojos, deseando tus labios, digan la verdad No quiero que me mientan, digan lo que sientan, sin temor hablar Y si en verdad me quieres o solo te quieres con mi amor jugar Y soy una aventura, una de esas locuras que suelen pasar Sé si será conmigo, ni si solo amigos seremos tuyo Yo que tanto te amo y en mis sueños te llamo con desesperación Pues tú eres la razón, porque mi corazón no deja de latir Pues tú eres mi sufrir, desde que el primer día te conocí Sé si será conmigo, ni si solo amigos seremos tuyo Yo que tanto te amo y en mis sueños te llamo con desesperación Pues tú eres la razón, porque mi corazón no deja de latir Pues tú eres mi sufrir, desde que el primer día te conocí Oye compadre, hoy vienes de la avena azul Creo que ya la pindó y desmorado Mira el río Ayer supe la noticia, que ella se va a casar Mi corazón se entristece, pues nunca le podré hablar Decirle cuando la quise, que era toda mi ilusión No sé cómo fui tan tonto, no le confesé mi amor No sé cómo fui tan tonto, no le confesé mi amor Porque no le hablé, porque no le hablé Porque tanto yo, tanto yo le amé Porque no le hablé de amor, porque no le hablé Hoy solo la tengo en mi mente, no la olvidaré Luisito el cremoso Ayer supe la noticia, que ella se va a casar Mi corazón se entristece, que ella se va a casar Mi corazón se entristece, pues nunca le podré hablar Decirle cuando la quise, que era toda mi ilusión No sé cómo fui tan tonto, no le confesé mi amor No sé cómo fui tan tonto, no le confesé mi amor Porque no le hablé, porque tanto yo, tanto yo le amé Porque no le hablé de amor, porque no le hablé Hoy solo la tengo en mi mente, no la olvidaré Hoy solo la tengo en mi mente, no la olvidaré Vago solo y triste por el mundo voy Pensando en mi vida, que me abandonó La quería tanto, le daba mi amor Y la muy ingrata, un día me dejó Y amaneció, y no estaba ya mi amor Solo aroma me dejó, su perfume y un rubor Ningún adiós, que explicara la razón Si decía que me quería, yo la amaba con pasión Hago solo y triste por el mundo voy Pensando en mi vida, pensando en mi vida, que me abandonó La quería tanto, le daba mi amor Y la muy ingrata, un día me dejó Y amaneció, y no estaba ya mi amor Solo aroma me dejó, su perfume y un rubor Ningún adiós, que explicara la razón Si decía que me quería, yo la amaba con pasión ¿Qué pasó? Se borró el olvido Damos y caballeros, los invitamos a bailar con lo nuevo Grupo Topaz No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme, sin poderte contemplar Y hoy que pagaste mal, mi cariño tan sincero Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente, de esto no se va a enterar Que gano con decir, una mujer cambió mi suerte Si se burlarán de mi, que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente, de esto no se va a enterar Que gano con decir, una mujer cambió mi suerte Si se burlarán de mi, que nadie sepa mi sufrir Es medianoche ya El tiempo se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 celoso Pero si tu vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí, que sin tu amor No puedo vivir, tu me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora se, porque, porque No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no se que puedo hacer Porque me siento así Pensando solo en ti Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tu vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí, que sin tu amor No puedo vivir, tu me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora se, porque, porque No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no se que puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tu vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí, que sin tu amor No puedo vivir, tu me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora se, porque, porque No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, te amo, te amo, te amo Adiós a ti mi amigo fiel Juntos pasamos la feliz niñez En estudiar y en juegos fue Que aprendimos a leer Y aprendimos a querer Duro es morir, amigo fiel Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión Al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Adiós papá eines por eighth Ahora están Una vera Una vera Joana